Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez Tercer informe de gobierno Eje 2 Sustentabilidad Fortalecimos al Instituto Municipal de Planeación y con ello se consolidó mi promesa de mejorar regulatoria de ser un gobierno abierto así como la medición del desempeño de los funcionarios Echamos a andar el visor urbano Tepatitlán que ya ofrece trámites gratuitos las 24 horas del día Tiene información de gestión de territorio y es fundamental para reducir tiempos de espera en trámites en giros blancos y combate a la corrupción Somos el tercer municipio de México en generar trámites en línea con la particularidad de entregarlos con la firma electrónica y sin costo para el ciudadano Este proyecto obtuvo el premio al buen gobierno por innovación en tecnología Con el sistema de evaluación de desempeño cada funcionario rinde cuentas y presenta evidencias reales de su trabajo También comparecen ante la unidad técnica de evaluación para verificar el rendimiento de su labor siendo incluso susceptibles de sanciones en caso de incumplimiento Esto es parte de la cultura de transparencia Prometida en campaña y establecida desde el primer día de mi mandato constitucional La información contenida en mi tercer informe de gobierno fue verificada con las estadísticas de la plataforma índice y con referencias al alcance de todos en nuestro portal de internet Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez Tercer informe de gobierno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video